Guillermo, para Primicia ya, bueno, una visita a intrusos que cambió de rumbo. Venías por un tema, terminaste hablando de otro. Contanos un poco qué opinás sobre lo que pasó con Diego, con la agresión a los periodistas. Vos que fuiste tan cercano a él. Realmente, cuando uno opina desde lejos, no es simpático. Nunca me gustó. Yo siempre digo, hay que estar en ese lugar. Yo viví muchísimos años a su lado. Yo hice lo que es hacer un viaje de 24 horas, que están encima, que te lleven un producto para desgallar, que te enojes, que ya lo que pongas mal para bajar. De mi lado, siempre parece que alguna defensa encendida de Diego, por ahí conviene acciones que te molestan, que son agresivas. Eso sí no lo comparto para nada, pero hay que entender que es un tipo que vive asedial, acosado, molestado, perturbar, en todo lugar, en todo momento y a todo momento. O sea, es jodido. Hay que ponerse en su pie. Entonces, ¿qué te puedo comentar? Después vos ves una reacción, una piedra, una patada. Eso no me gusta nada. Y se ve que todavía, a lo largo de todos estos años que viene Diego siendo un ídolo popular, todavía no se puede acostumbrar a ese asedio periodístico, porque le siguen molestando las notas, las cámaras. Creo que a cualquiera. Vos fijate que muchos sin ser Diego no te contestan, te maltratan. Lo pasó hace muy poquito con un marquista. ¿Con Federico Lupi? Bueno, sí, Federico Lupi. Te digo que a veces vos, hay que ver en qué estado te encontrás también, ¿no es cierto? Hay que estar dentro de uno para poder contestar. Claro. Igualmente viniste a hablar de lo que pasó con Amalia Pineta, lo que dijo de su hija. Vos estabas al dando, Guillermo. Mi señorito Ambrosino, por eso le pregunté cuántos años tiene esta nena y me dice cerca de 20. Pasaron muchos años. Realmente refrescar así la memoria de un momento a otro. Lo vine porque venía con mis cámaras, para yo Guillermo, a visitar a un muchacho que le había dicho que el día que necesitara se iba a venir a ver. Les agradezco realmente a las autoridades de América y a Jorge, al Tano de Mamonte, que le dieron esa posibilidad. Y bueno, después surgieron este tema de Diego, que era impensado, porque yo esto lo arreglé ayer previo al incidente de Seiza. Sí, yo recuerdo haber hecho un viaje, haber estado en La Rioja, que estaba en nuestro círculo. Nada más. Pasaron muchos, muchos años. Guillermo, los sábados y los domingos, entonces estás en C5N. Sí, muy bien. Buenos muchachos y yo, Guillermo, contame cómo. A las 23, buenos muchachos, con Coco, el Bambino, Cachito Castaña, moderando Beto Cacela y yo. Los domingos. Guillermo, hace unas semanas habló Daniel Dátola, que iba a ser el productor, que lo borraron. ¿Estás al tanto de algo? Sí, porque con Daniel yo hablé, me encargué de hablar. Daniel es un chico que conozco hace muchísimos años, un laburante. Sí, pero viene bien esto, porque sé que iba a iniciar una acción, cosa que si él siente que la puede hacer, me parece bárbaro. Estaba dolido. Estaba dolido. Y yo lo lamento, inmediatamente lo lamentaré, lo llamé, le dije, ¿por qué conmigo? Porque conmigo no había hablado. Sé que se había hablado de un proyecto muy parecido a este, que él lo estaba encaminando, que él había pensado en mí. Sí, pero este buen muchachos nace de una reunión del yo, Guillermo. Nos sentamos, lo llamé a Coco, lo llamé al Bambino, trámite Carlitos Gatti, lo llamé a Cacela, lo llamamos a Cacho Castaña junto con Patricio Maraglino. Estaba Marcelo Salomone e iniciamos las primeras charlas. ¿Fue tu idea este programa? Fue tu idea que yo tenía, puesto que con el Bambino ya habíamos hecho un piloto hace más de un año y medio, con el Bambino Pons y otra gente. O sea, lamento lo de Daniel, pero en esta historia, en su historia no existía. Al menos a mí no me lo habían hecho salir. Tengo entendido que al Bambino tampoco, a Cacho Castaña tampoco, porque en realidad el team iba a ser Mostaza Merco, Coco Bacino, el Bambino y yo. Cacho, porque Cacho no estaba en ese momento bien, justo Mostaza agarra a Dulajay. También se había hablado de Pagani. Se había hablado de Pagani, pero este era un proyecto que Daniel sí estaba armando, donde sí estaba el Coco que habían hablado, estaba Pagani que habían hablado, no sé si con el Bambino, pero te digo lo real. Sentados hablando del yo, Guillermo, surgió esa posibilidad, empezamos a convocar gente, hablé con Coco, hablé con el Bambino, trámite Garnito Gatti, después con el Bambino, por supuesto. Hablamos con Beto Casela, cosa que el nombre lo tiro yo de Beto. Y ahí se empieza a armar este bueno muchacho, que afortunadamente anda muy bien, la gente se divierte mucho, lo mira mucho, y en ese horario creo que no tenemos competencia. Está muy bueno el programa. ¿A lo largo del año seguís con estos dos programas? Sí, sigo terminando este bueno muchachos y realmente aprendí. Bueno, yo digo que aprendiendo, porque para mí es nuevo, yo siento que soy un muy buen narrador y mis historias son reales, son historias vividas y acompañando a estos monstruos, que como hoy fueron jugadores, fueron técnicos, en el caso de Cacho es un pedazo de artista. Y yo, como Beto, un hombre de los medios, de hace muchísimos años, y yo un agradecido. ¿Entendés? Te pongo lo mío, pero voy aprendiendo. Así con esta humildad que lo digo. Pero de mi cabeza salió la idea. Está bueno aclararlo. Gracias, Guillermo. No, 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 no.